Hoy en la Comisión de Reglamento nos han presentado las cifras de previsión de cierre de la recaudación en Guipúzcoa para este año, así como las previsiones de recaudación para el año que viene. Y tenemos que decir desde el Grupo Juntero Socialista que estas previsiones, desde un moderado optimismo, son muy interesantes para el territorio, suponen una inyección que seguramente los próximos presupuestos van a poder hacer viables muchas políticas con esos incrementos, no en balde. Guipúzcoa es la que mejor previsión presenta para este año 2021 y creemos que la estabilidad del gobierno foral, junto con esas cantidades a Diputación y al conjunto de ayuntamientos y además con el empuje del tejido asociativo y empresarial guipuzcoano, va a hacer que el año que viene y siguientes supongan ya un impulso para la recuperación económica sin dejar a nadie atrás.